Ahora no lo es que va a estar el día de hoy, les traigo otro video de vestidos de novia y ahora sí, muy en la ocasión amigos, porque ahora sí ya puedo decir que vestidos de novia y nadie me va a hacer bullying, ni nada, ni me voy a echar la mala suerte, ni la sal y estos son vestidos de Wish, así que sin tanto bla bla bla, vamos a comenzar Y si no sabes quién soy yo, me llamo Nuri Jiménez y te invito a que te suscribas a mi canal y a mi otro canal que se llama Nuri Jiménez, que le pides al botón de la campanita para que YouTube te avises y es que avisa que hay video nuevo y ahora sí, como les comentaba, hace unos meses, meses, señores, meses yo creo como unos 4 o 5 meses, fácil, fácil 5 meses, pedí 5 vestidos de Wish, de los cuales de los 5 que quedaban, me quedaron 4, o sea, 4 vestidos llegaron y eso que me esperé, demasiado tiempo, dije, le voy a dar otra oportunidad, otra oportunidad y solamente llegaron 4, o sea, Wish me sigue estafando, Wish me sigue haciendo gastar dinero a lo bruto y es que aproximadamente gasté, porque después de tanto tiempo, yo creo que me gasté como unos 2 mil pesos en 5 vestidos de novia. Yo no sé cómo esto vaya a resultar, yo voy a estar dejando la imagen de cómo es que yo lo pedí y ustedes estarán viendo parte del video de cómo es que lo recibí me puedo llevar una gran y grata sorpresa o la desilusión más grande de mi vida así que, pues bueno, vamos a empezar. Como les comenté, Wish es una página que, bueno, hace envíos a todo el mundo en México llegan los paquetes por correos de México, eso quiere decir que tarda todavía más de lo normal y pues la verdad es que a mí se me perdió un paquete. He pedido en Estados Unidos y es completamente diferente sí tarda alrededor de entre 1 o 2 meses, pero no tarda 5 meses en llegar entonces, para que tengan conciencia de lo que va a pasar aparte yo siento que en Wish, en ropa, no le doy un 10 para nada para nada. Pero hay otras cosas que sí sirven y que sí están muy chidas y que sí llegan por ejemplo, la ropa para perro que hace mucho pedir la verdad me gustó muchísimo, pero bueno, ese es punto y aparte solamente quería como comentarles qué era lo que estaba pasando y cuánto tarda, que en México es más tardado tienen el riesgo de que se pueda perder y que te estafen obviamente y pierdas tu dinero y en Estados Unidos pues sí llega mucho más rápido así que, bueno Hablado del asunto, vamos a ver aquí tengo mis 4 paquetes sin abrir por meses vean, no los he abierto y no saben ya las ganas que tengo así que vamos a irnos con el primer paquete que es del color diferente vamos con el color negro vamos a ver qué tal ay, qué emoción, ya moría por abrirlo no saben, ok vienen hecho bolita, como no ok, veamos todos pedí en talla S y ok, interesante aproximadamente sin consigo cuánto me costaron voy a buscar, los voy a dejar por aquí los precios pero eran, oscilaban entre los 300, 350 pesos pero para más seguridad aquí los voy a estar dejando cuánto es que costaron ahora, esto es una telita bien, bien delgadita es encaje bien delgado bien sutil y trae el pues el zipper que es el invisible eso es bastante agradable porque no le están poniendo el zipper grueso que se nota de aquí a la esquina como pueden ver se ve muy bien se ve bastante delgadito y eso es algo que me gusta porque hay encajes que se ven bastante gruesos no se ven finos ni nada y bueno aquí lo único es que esta parte de la copa se ve bastante extraña se ve como muy marcada pero bueno he visto vestidos de novia que están así nada más que not for me no son para mi y en la parte de abajo es un vestido completamente pues de chifón trae algo que me gusta es que si trae su fondo el fondo es bastante delgadito pero no se ve nada mal la verdad siento que es un vestido que para lo que costó te puede sacar de una por hora lo usaría no lo usaría pero pues aquí está vamos a ver que tal digo obviamente en la imagen cuando los pedí se ven bastante bonitos bastante padres pero bueno tiene una abertura por un lado acabo de ver entonces tiene una abertura sexy por aquí pues bueno yo le voy a estar dando la calificación cuando ya me lo ponga y lo voy a estar dejando también por acá para que ustedes puedan ver pues si me gustó no me gustó a simple vista no está tan mal realmente no se ve tan mal entonces pues bueno ustedes que opinan primer vestido pongan abajo en los comentarios uno y su calificación ok primer vestido voy a ser muy sincera esto de aquí me gusta esto de aquí se ve bastante bonito no soy como que del encajito sea como blanco me gusta más que sea como el tono piel pero hay de los dos diseños y se vea bastante bien solamente que mi preferencia es que se vea como más transparente pero está muy bonito aquí la cosa es que no estábamos en el mismo canal creo que la persona aquí lo hicieron dos personas uno estaba viendo para un lado y el otro para el otro lado y luego un poco más para arriba o sea no entendí en qué mundo viven creo que nuestras amigas no van en direcciones contrarias no lo sé pero ok creo que ese es el único pero que le podría poner a este vestido si no hubiera traído esto si hubiera traído a lo mejor un forro o si lo pudiera quitar esto la verdad que este vestido está bastante bien no les voy a mentir ven la parte de atrás la parte o sea está lindo está lindo a excepción de estos parches extraños que me hubiera gustado más que hubiera sido entonces mejor en forma de corazón o algo así pero algo más sutil porque de ahí en fuera esto ya bien planchado bien hormado da un muy buen gatazo no sé qué calificación ponerle a este porque realmente esto de aquí lo único que la regó joder son siete ustedes qué opinan la verdad es que no se veía nada mal qué triste que lo hayan hecho dos personas viendo o sea direcciones contrarias vamos con el vestido número dos yo creo que voy a estar saliendo aquí dando mi opinión porque si no no va a casar realmente así como en el anterior así que ustedes estarán aquí escuchándome ya lo reconsideré mejor muy bien muy bien ok vamos a ver este es uno xs veamos de nueva cuenta pedí encaje creo que es algo que me gusta bastante el encaje se ve muy bonito de nueva cuenta son encajes bastante delgaditos no es el mejor encaje del universo porque no lo es este es más como bohemio algo que también me gusta bastante es que sean vestidos bohemios pero este vestido ok de nueva cuenta tenemos el zipper que es el invisible eso me gusta pero bueno el encaje va por todo el vestido ok la nori del futuro les va a estar diciendo que opina acerca de esto digo en la fotografía bastante bien el precio a lo mejor por el precio pues esto es lo que pues esto es lo que consigues pagas y esto recibes pues verdad es como bueno a veces corre uno con suerte como los vestidos que les hice en el video anterior no estaban nada caros realmente y estaban muy bien hechos así que bueno para hacer vestidos como asiáticos de una compañía asiática está súper bien este es el único que me ha quedado bien de todos es el XS y es el único que exactamente me quedó tiene estas manguitas asi como muy muy co muy coquetas y encueradas porque realmente no se sostienen creo que tengo que estar como que muy rígida muy derechita no es un vestido que yo usaría aunque fuera de otro color ni nada la verdad es que no mas creo que es el único que esta bien hecho vean la parte atras ignoren de nuevo cuenta el brand pero esta bonito o sea el diseño en si esta bien solamente creo que la tela no es lo mejor el del universo ustedes creen que se parece a lo que compre no lo se solamente que como me queda bien y me horma pues se ve un poco diferente pero le voy a dar un 6 en cuanto les digo al estilo bueno es que esto se ve medio extraño pero bueno que opina vamos con el vestido numero 3 este es un vestido talla S ok vamos a ver de nueva cuenta Nuri que tienes con los encajes ok creo que ok esto como es ok es así es de cuello pues igual que el anterior de cuello B es con la espalda bastante abierta aquí atras de nueva cuenta algo que se agradece es hiper invisible y pues bueno también todo esto es de encaje vegan nada que puestos que se ven bien y dan el gatazo digo como nunca sabe pero este tipo de vestido ok está medio extraño y veamos que es lo que opino ok en este vestido sin ser tan mala no está tan mal a lo mejor arreglándolo un poquito no se ve tan mal me gusta la parte de atras ignoren mi brasier pero no voy a salir sin brasier amigos ya miren como me queda de grande pero bueno el punto es de que esta parte de aquí se ve bastante coqueta se ve muy bonito el diseño el diseño del vestido la verdad si me gusta bastante no se creo que si se le puede sacar un poquito de partido ustedes que opinan yo creo que a este le voy a dar un 7 por el precio porque pues la calidad ya ha puesto da el gatacillo pero ustedes que opinan y por último el vestido número 4 ok aquí ya no veo tanto encaje bueno trae encaje pero solamente en la parte de la espalda un poquito enfrente manguita de encaje y en la parte de abajo es completamente liso la verdad que en la parte de abajo la tela no está mal la tela de abajo no está nada mal pero la parte de arriba se ve más blanca que lo de abajo no sé si alcancen a percibir creo que no es una cosa de nada siento como que lo de abajo es más tono ivory y este ya el encaje es más blanco es un encaje súper 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 delgaditito bastante fino de nueva cuenta tenemos el pues el zipper y pues pues nada déjenme lo mido para que para que la Nuri pues les comente qué tal y cómo es que se ve ok la idea de este vestido es de que obviamente no tenga las manos aquí porque esto no trae soporte se cae completamente las mangas se ven bastante bonitas pero obviamente aquí el frente tienes o que ponerle algo para que no se te caiga el escote está demasiado profundo y pues obviamente pues creo que es para traerlo sin nada o copitas que se pegan pero está completamente incómodo de la parte superior ahora si me queda bastante amplio de por aquí así es como se ve de la parte de atrás digo esto se ve bastante pero es que no tiene soporte vean hasta esto de aquí del zipper le pesa el vestido y cae se ve como caído no sé cómo pero no 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 este definitivamente le voy a dar como un cuatro y siendo bien buena onda ustedes qué opinan porque esto de aquí que no tenga soporte no es nada cómodo nada funcional esto pues a lo mejor porque pues yo no lo lleno pero ustedes qué opinan y bueno no nos hemos terminado este videíto qué opinan valió la pena la gastada valió la pena la esperada la estafada ustedes quiero que en verdad quiero leer cuál fue para ustedes este es el mejor y el peor vestido califiquenlo aquí abajo del uno al cuatro y pónganme su calificación final porque voy a estar leyendo todo eso yo la verdad amigos no compren es una recomendación no compren ropa es un volado se queden aventan el volado aviéntenselo se van a tardar un montón es como si ahorita quisiera pedir algo para navidad no va a llegar pero si quieren pedir otras cositas así como diferentes divertidas o cositas para las mascotas o accesorios o así puedo recomendarlo pero el tiempo de espera es abismal creo que vale mejor la pena encontrar a lo mejor en una boutique o en alguna tiendita de aquí de comercio local apoyemos a lo local y pues nada solamente quería hacer este video porque me moría de ganas después de meses gracias wish después de meses pude probarme todos estos vestidos de novia aunque si lo hubiera hecho antes me hubiera me hubieran dicho nuri la sal es como si me hubieran barrido los pies pero aquí estamos ya lo podemos hacer más alegremente y con causa así que si les gustó este video quieren ver más videos de wish déjenme también en los comentarios que les gustaría que comprara yo me arriesgo por ustedes ya lo saben con un gusto y si les gustó lo olviden regalarme un like no olvides suscribirte que no olvides picarle la campanita para que youtube te avise cuando suba video nuevo quiero leer tus comentarios y nos vemos en el siguiente video bye 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 bye